¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de León en contra de Toronto. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like ya de allá si creen que el equipo de León vencerá fácilmente a Toronto. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido entre León y Toronto totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Ah, también comenten desde que Ciudad o País es que apoyan al equipo de León. Si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, partidazo que tendremos el día de hoy cuando el equipo de León comience su andar en la Conca Champions este miércoles 7 de abril, cuando recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de Toronto. Amigos, como sabemos, este partido va a dar inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo de León, los Esmeraldas, están con la ventaja de ser locales y de encontrarse en ritmo de competencia. El equipo de León, amigos, actualmente ha venido de menos a más y se encuentra en zona de repechaje. Viene de sacar un triunfo importantísimo ante el Toluca y ahora que tienen la localía y que tendrán el apoyo de su público, buscarán sacar el triunfo. El Toronto, por su parte, amigos, no ha debutado en el 2021. Esto, cracks, no podrá aprovechar el equipo de León para sacar la victoria y avanzar hasta los cuartos de final. Y bueno, cracks, dicho todo esto, el partido entre América y Toronto correspondiente a la CONCACAF podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y dar inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y dar inicio a las 5pm hora de California. O bien, si no cuentas con estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video.